Y ahora un avance informativo de Noticias 34. El juzgado de la instrucción de este departamento judicial aplazó el 14 de marzo el conocimiento de la medida de coerción en contra de un joven acusado supuestamente de fraude de alta tecnología. Los abogados del imputado se declararon incompetentes para defenderlo. El prevenido José Luis Olivo está siendo acusado por violación a la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Supuestamente por el robo de identidad de la señora Elizabeth Pavón, subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano. El conocimiento que en principio fue recesado por dos horas y de acuerdo a los abogados del acusador José Martínez Hoppelman, se trata de patada de ahogado de los abogados defensores porque es la segunda ocasión en que es aplazada. El imputado que supuestamente suplantó la identidad de Pavón por medio de cuentas de Instagram y WhatsApp lleva ya más de 20 días de prisión. Para Noticias 34, yo soy Fabio Lora. Este espacio es patrocinado por la Dirección General de Comunicación de la Presidencia, DICOM. Noticias 34, resumen fin de semana, todos los domingos a las 10 de la noche, solo por Morro TV.